No solo avala y lo respalde el presidente Iván Duque, sino la doctora Marta Lucía, los dos partidos de gobierno. Soy el único candidato que tiene el respaldo de los dos partidos de gobierno. ¿Qué le garantiza eso a los arocanos? Que el día de mañana que yo llegue con proyectos a tramitar recursos, pues más fácil los voy a bajar. Dejo de las manos a un representante también del Partido Defensa y Democrático. Y si baja recursos, si hay obras, y si hay obras, soy empleado. Policía Nacional capturó al responsable del asesinato de un patrullero de la Policía de Turismo en el municipio de Tame. Los operativos se realizaron en la YED de Betoyes, jurisdicción del municipio de Tame. En las últimas horas, la Policía Nacional logró la captura de dos personas, uno sindicado del asesinato de un policía de turismo en el municipio de Tame. El operativo se realizó en la YED de Betoyes, en Tame, Arauca. En el sector conocido como la YED de Betoyes del municipio de Tame, la Policía Nacional logró la captura de dos sujetos. Uno de ellos conocido como alias Marta, presunto integrante del Ejército de Liberación Nacional y el presunto autor material del homicidio en contra del patrullero Eric Echavarría Pinzón, ocurrido el pasado 9 de septiembre de este año, y del homicidio del soldado profesional Wilder Munera Corrales, ocurrido el 15 de julio del 2019. Este resultado contundente contra el Ejército de Liberación Nacional se hace en el marco del plan choque. El que la hace, la paga. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, manifestó que alias Marta se movilizaba en una motocicleta y se les encontró panfletos del ELN. Este sujeto alias Marta, en el momento de su captura, se movilizaba en compañía de otro sujeto en una motocicleta y les fueron encontrados panfletos alusivos al Ejército de Liberación Nacional. Según el alto oficial, esta persona hace parte de una comisión de la guerrilla del ELN. Dentro de las labores investigativas que desarrolló la Policía Nacional y minutos más tarde, un sujeto fue coaccionado por parte de alias Marta para que le guardara un material bélico, el cual fue entregado voluntariamente por este sujeto y posteriormente incautado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estamos hablando de un fusil semiautomático con mira telescópica calibre 5.56, cuatro proveedores con 70 cartuchos para el mismo, una pistola calibre 9 milímetros con un proveedor y 15 cartuchos para la misma y dos granadas de fragmentación. La información que ha recolectado nuestro equipo investigativo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dan cuenta de que estas personas presuntamente hacen parte de la Comisión Martelena Varón, que delinque en el municipio de Tame y que probablemente están inmersos en otras acciones ofensivas contra la fuerza pública que se han desarrollado en meses pasados. Las autoridades del Departamento de Arauca, a través de las unidades investigativas, los indican de este homicidio del patrullero de la Policía. Esta labor investigativa que se desarrolló por parte de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, ha dejado claro que el homicidio de nuestro compañero, el patrullero Erick Echavarría Pinzón, no quedó impune y con este resultado estamos dando con la captura de uno de los autores materiales de este hecho. La investigación continúa y daremos con la captura de la otra persona que está vinculada en este hecho. Igualmente logramos establecer que estas personas están inmersas también en el homicidio de uno de nuestros compañeros de las Fuerzas Militares ocurrido el pasado 15 de julio, el soldado profesional Wilder Munera Corrales. Los guerrilleros, al parecer, están involucrados también en atentados terroristas en el municipio de Tame y en el departamento de Casanare.